Bueno, Skip Barber, carrera de esta semana, toca el circuito de Charlotte Motor, acabo de hacer la Quali, salimos en tercer lugar y vamos a ver qué tal se da, este circuito suele ser bastante, suelen ser carreras bastante accidentadas, vamos a ver si tenemos suerte, ponemos la gasolina de carrera, que creo que con 11,8 litros nos debería dar, el resto todo igual, y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Gracias. 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 Hemos salido muy, muy mal. Gracias. 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 Entonces han pedido cuatro posiciones de la salida. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía con las rodas frías voy con mucho cuidado ya habrá tiempo de atacar aquí se puede adelantar bastante bien porque hay muchos rebufos pero todavía con las rodas frías no me quiero arreglar demasiado prefiero ¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, no me voy a arriesgar, salvo que lo vea muy claro. Aún todavía las rajas están al cien por cien, pero casi. Vamos a la siguiente vuelta. Wow. West side. Clear. Carra הצ. Carra, viajant. You're in the middle. Clear on the right. Clear on the right. Clear. y en capa mucho más adelante ya tengo a los segundos como dos pero hay mucho tiempo para atrás a ver si consigo por lo menos que no me hagan perder más y puedo acercarme a los delante que parece que tengo la temperatura correcta no sé si en el vídeo se ve pero tengo a 2,7 a los delante y a un segundo por detrás un segundo a medio segundo y y y y y No, no, mira, cómo te metes, güey, vaya pasada, güey. Sí, no, mira, sin la freno, tanto monte este es un peligro. No, mira, sin la freno, tanto monte este es un peligro. Sí, claro, en la izquierda, claro, en la izquierda, claro. Sí, claro, 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 claro. Se saltó a la chica y tuvo que levantar el coche azul. Sí. 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 Se puede coger el exterior de la pista ahí sin problema El interior más bien Ah Ya me he escapado a 2,5 segundos del de atrás, pero me mantengo a 2 segundos exactos del de delante, llevamos un ritmo muy muy parecido. Vale, este puede que venga Bruno, no sé si tiene el auto down, si tiene el coche roto. Parece que no tiene nada de daño, pero simplemente perdió la posición, a ver si lo conseguimos alcanzar, estoy a 1,5 segundos. Y ellos van muy volados por que haya luchas que me beneficien a mi, o incluso que se toquen entre ellos, vamos a ver. Están llegando también a, bueno práctico no, adelante vamos rápido. Ahí están en lucha, a ver si hay suerte. El problema es que si lo hacen bien se me escapan porque se van dando remunfupuntamente y si aquí en el óvalo se dejan adelantar, ganan tiempo y se me escapan. Pero si luchan pierden tiempo. Veo que han perdido tiempo, se han molestado a la chicama. Y ahora Bruno se le acaba de saltar con lo cual tendrá que ser un auto down, va a perder tiempo. Está tratando de hacer el auto down sin perder posición, estorbando quedándose en medio, y por lo cual ya los he alcanzado ya. Lo he hecho bastante mal. S мет制. Estendado. Todo bueno. Partenamente uro. Bien, Bien. Sans. Veo… … ¡Gracias! ¡Gracias! Una posicioncita más de nada, vamos a ver si alcanzo a Bruno, que no está yendo muy fino. A ver si consigo ponerme por debajo de 0,7 para tener rebufo. Estoy a 1.2, a esta distancia el rebufo todavía no hace efecto. A ver si hago estas curvas menos que él y le puedo alcanzar el rebufo entre las dos curvas del óvalo. No, 1.5. Está muy lejos. De todas formas, estamos en la vuelta 9 de 19. No estoy seguro si puse suficiente combustible porque normalmente las carreras suelen ser de 14 o 15 vueltas. Y creo que el combustible lo calculé en base a las cargas anteriores que han sido más cortas. No estoy seguro cuánto consume aquí tampoco por vuelta, pero es posible que vaya un poco justo, no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Por detrás hemos sido amplíada de distancia 2.4. Creo que debemos haber tocado el coche en algún piano o con algún contato con otro coche no estoy seguro pero me falta un poquito de velocidad a punta en la recta. y 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 exactamente y 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 a los detrás ya lo tengo a 6 segundos y un error pero delante están a 3 o sea que ahora mismo si nadie comete errores es difícil que gane alguna posición o que me la ganen a mi no y séptima posición mal resultado saliendo tercero porque prometí cerrar en la salida estaba tocando los menús y desactivando algunas opciones por si tuviera que hacer alguna parada en bolse estaba desactivando las opciones de cambiar ruedas y de repostar combustible porque en principio no hace falta simplemente por si me daban algún toque reparar tener ya el menú configurado pero me despisté de que ya estaba el semáforo no lo vi y cuando vi el verde pues claro yo no había ni acelerado y los mayas estaban arrancando arrancándonos un fallo muy tonto y acabo de tocar un poquito espero no haber roto nada de la suspensión ni de la rueda en principio parece que pero no lo estoy seguro un segundo perdido en esos dos fallos un toque con el muro y luego me salía el cerdo es posible que se haya tocado un poco la rueda trasera derecha y que vaya un poco mal porque si que noto que vibra un poco si, he tocado algo de la suspensión porque el coche ahora vibra un poco mas que antes de momento el volante esta recto y la frenada en principio pues frena bien frena recto, estable pero no, estoy perdiendo mucho tiempo ya están a 5 segundos no de delante y a 5 con 6 de detrás he perdido un poquito de velocidad punta osea que si que algún problema tengo así que bueno 5 vueltas quedan en 5 vueltas es imposible hacer nada por mi mismo salvo que otros cometan errores así que simplemente voy a intentar rodar limpio sin cometer errores mantener esta posición y bueno si alguno delante tiene algún percance y gana esa posición pues bienvenida sea si no pues intentar mantener esta posición y terminar la carrera sin incidentes cuando he tenido un incidente no he toque con el muro que eso fue un por cero sino posteriormente cuando me salía el césped que eso fue un off track en estas carreras se permiten 17 incidentes un off track o un salirse de pista cuenta como un incidente y un contacto con otro piloto pues puede contar como 4 dependiendo de la intensidad al igual que un toque con el muro puede contar como 1 pero si es muy leve marca el contacto tiene que ha cabido un contacto pero no cuenta con un incidente es lo que pasó con el muro la cosa sigue igual pierdo un segundo más con los delante y gano un segundo más con los detrás aunque estaba 5 delante y a 5 detrás ahora estoy a 6 de los de delante y le saco 6 a los de detrás ya está ya está y y y y y y Gracias. Esta zona es la que comentaba antes que se puede coger sin problema, está permitido. Ahí, hay más zonas en este circuito en el que los límites no los marcan las rayas ni los tianos, sino los muros, los límites de pista, o el Ceper, si que sale al Ceper, si que es un off track, pero por ejemplo aquí puedo aprovechar todo esto y estoy yendo por dentro de la pista aunque esté completamente por fuera de la línea. Y otro punto en el que también se hace eso, es aquí, a la salida de esta curva, me ajusto al... no tengo que seguir por la trazada de la pista, sino que puedo recortar por el interior. Y está simplemente ese muro que es el que te delimitas de donde lo puedes pasar, es una barrera física, pero la propia línea no... no hay que respetarla en ese sitio. Antonio, no nos va a trabajar juntos, por favor. Bruno y Antonio, no sé de que están peleando, están igualados, y Bruno le estaba hablando a Antonio, eh... trabajar juntos. Vamos, que no se adelanten para no perder tiempo, sino jugar con los rebufos es un poco lo que comentaba antes, ¿no? De que si se pelean, pues... pueden perder tiempo y si se tocan, pues más aún. Pero claro, Bruno venía detrás y adelantó a Antonio en algún momento. O sea que primero lo adelanta y ahora le pide trabajar en equipo. Desde yendo adelante es fácil decirlo, ¿no? Pero... no sé, me podía haber comentado antes de adelantarlo. Ahora ya no estoy apretando, simplemente estoy corriendo a asegurar que haga una vuelta. Ocho segundos y medio por delante y seis segundos y medio por detrás. O sea que... probablemente esto terminará así. Ahora no está en mi mano ganar nada, solo está en mi mano perder. El combustible es gustito porque me queda esta vuelta, terminar esta vuelta y hacer la siguiente inventera. Y me quedan dos vueltas de combustible desde ahí detrás. Me he necesitado agarrar y entrar a la postal, pero vamos. Ahora queda una vuelta y me debe quedar una y media de combustible. Yo sé que llegaré bien, pero... con los pelos. Antonio, ¿qué estás haciendo? Antonio, ¿qué estás haciendo? Dice... Claro, si estás en la última vuelta, pues Antonio, ¿te hay que adelantar? Antes de llegar a la meta. Antonio, ¿qué estás haciendo? Antes de llegar a la meta. Antonio, ¿qué estás haciendo? Antonio, ¿qué estás haciendo? Dice... Ya estamos llegando a la meta y... sí, Antonio adelantó a Bruno. Ahora voy a ver el final. Bueno, estoy seguro, voy a ver el final. A lo mejor paso después de meta. Bueno, séptimo. Vamos a ver cómo acabó Antonio y Bruno, que tengo... Vamos a ver a Bruno. Y Antonio, ¿cómo entraron en meta? Que me he quedado ahí con esa... Este es Bruno. Y este debe ser Antonio, entonces. Entraron en meta muy igualados. Uh. Aquí estaban... Hicieron toda la vuelta en paralelo. Vamos a ver. Este es el coche de Bruno. Y este es el de Antonio, efectivamente. Antonio adelantó a Bruno. Vamos a ver. Vamos a ver si Bruno se lo devolvió. Aquí entra meta. Bruno se la devolvió en la chicane. Entró a meta. Antonio se tuvo que saltar la chicane. Y Bruno entró delante. Muy bien jugado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.